Agrupaciones civiles realizaron una manifestación pacífica en la Plaza Grande por la muerte de los tres estudiantes de la Universidad de Audiovisuales de Guadalajara. Fueron secuestrados por gente armada luego de realizar una filmación en una finca el pasado 9 de marzo. El evento inicio con varias canciones llenas de rabia e indignación para luego dar paso a un discurso que estuvo a cargo de Sandra Gallau Soto. Dijo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en promedio cada dos horas se ha reportado la desaparición de una persona. Entre 2013 y julio de 2017 en México han desaparecido o se han extraviado un total de 19.156 personas de acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Destacó que el pueblo mexicano está harto de la violencia y la corrupción que se vive en el país, por lo que exigieron a las autoridades esclarezca este asesinato, pues aseguran que el gobierno federal es cómplice de este caso. Resaltó que a principios de abril también desaparecieron tres jóvenes entre Oaxaca y Veracruz. Después de haber sido detenidos y liberados la noche del 3 de abril, las autoridades dijeron que los dejaron libres y abandonados en la población de San Miguel, Oaxaca, pero nunca llegaron a su destino. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Notivisión.